Cachimbo del norte, chile de los mineros de mi nación Cachimbo del jalichero que nace todo lleno de sol La pampa ardiente de día, fría de noche mi corazón No sea como la pampa porque eso es malo para el amor Dame tu mano vidita y junto vamos a bailar Porque el cachimbo te invita a las penas a disipar Porque el cachimbo te invita a las penas a disipar Cachimbo del norte, chile de los mineros de mi nación Cachimbo del jalichero que nace todo lleno de sol La pampa ardiente de día, fría de noche mi corazón No sea como la pampa porque eso es malo para el amor Dame tu mano vidita y junto vamos a bailar Porque el cachimbo te invita a las penas a disipar Porque el cachimbo te invita a las penas a disipar No sea como la pampa porque eso es malo para el amor No sea como la pampa porque eso es malo para el amor